¿Qué es la organización de la organización de la organización? Sabemos que en las organizaciones podemos reducir escritorios, podemos reducir oficinas, si ponemos oficinas abiertas que podemos compartir entre varios teletrabajadores. Unos días vienen unos, otros días vienen otros y son maneras de aprovechar mejor los recursos que tenemos. Mejora la calidad de vida de los trabajadores de sentido de trabajo en equipo, pues sin duda el ahorro en tiempo, en dinero por transporte, para las personas con discapacidad, para las personas que les cuesta más trabajo trasladarse, es un compromiso también con el cuidado del medio ambiente y la movilidad sostenible.